La empresa donde trabaja mi mamá se llama Corporación Cometa, Corporación de Mujeres Emprendedoras con Trabajo Alternativo. Mi mamá, la empresa donde trabaja, realiza proyectos ambientales para proteger el medio ambiente, hacer animales con material reciclado, hacer el tema de compostaje y cuidado del medio ambiente. Nos ha ayudado la empresa de mi mamá a hacer más bienestar en el tema de que nos abren las puertas a las mujeres, a ser mejor, a tener una alternativa de trabajo porque encima de que nos ayuda a las mujeres a estar en proyectos, nos ayuda también económicamente. Colombia es mi empresa.